Te voy a ayudar a combatir la caspa y la ceborrea, claro que sí. Te voy a decir una cosa, la caspa proviene ya sea de un hongo, mala alimentación o de estrés, bueno, así que ojo con eso. Bueno, pero te voy a dar un remedio que es buenísimo porque con esto lo vamos a combatir, bueno. Bueno, miel de abeja tiene que ser pura, no de esas que venden por ahí, que es a base de panela, te vayas a confundir. Tiene que ser pura porque vas a utilizar un 90% de miel de abeja y un 10% de agua. Esto lo vas a revolver y te lo vas a aplicar en el cuero cabelludo, te vas a colocar una toalla y vas a durar 3 horas con el puesto. Esto lo tienes que hacer por un mes y tiene que ser todos los días para que puedas ver los resultados, bueno. Entonces, hazlo y vas a combatir esa caspa, claro que sí. Esa caspa que hasta vergüenza pasamos a veces, ¿verdad? Bueno, dale.